Estos son los elementos que fueron encontrados en la novena con 51, uno de los elementos hospitalarios. Habíamos dicho que aquí hay varias farmacias, esto es Respin, recuerden que esto tiene que tener tratamiento especial. Ciudad Limpia tampoco tiene esa ruta aquí en la comuna, hay que esperar que llegue Promo Ambiental. Los compañeros que han sido de la eduría del Comité Ambiental y aquí en el Museo Popular, pues tomaron la tarea de recoger las bolsas para que nadie las fuera a manipular, traerlas aquí a este punto, están aisladas, aquí no hay niños, aquí no hay personas que corran riesgo y lógicamente ahí lo que se alcanza a observar por fuera es la manguera de este tipo, cuando le colocan las ondas y todas estas cosas. Igual hay que revisar, que revisen ahora Promo Ambiental para saber definitivamente, pensamos que son habitantes de la calle, que se han traído alguna caja y vienen a escogerla y terminan por la caja tirado en esto, pero este desecho hospitalario no tiene por qué estar en la calle, se supone que cada una de las droguerías tiene una ruta específica para ese tipo de manejo porque es un manejo peligroso.